Hola, muy buenas tardes, días, noches, amigos de Misión Motor. Muy buenas tardes, amigos de Ocho en Imagen. Venimos llegando de Marruecos. El desierto del Sahara nos permitió probar este vehículo de todas las formas posibles y vamos a un recordatorio de lo que logramos generar allá en su hábitat natural del Porsche 911 Dakar. Bueno, aquí tenemos el sistema de Drive Mode, que tenemos el Off-Road, el modo Rally, que son modos extra, este que es el habitual, que es el modo Sport, inclusive vemos como se escucha diferente, modo normal y modo de piso mojado. Y la pantalla es una pantalla completamente digital, los menús que interactúan aquí, tenemos un reloj principal, que es el tacómetro, es analógico, el resto es 100% digital y podemos manipularlo a nuestro gusto, como queramos acomodar la información y obviamente encontrar todo este ecosistema al cual ya nos tiene acostumbrados Porsche. Bueno, y esta experiencia promete ser lo mejor que ha hecho Porsche durante muchos años, desafiando condiciones que no son habituales para un vehículo de estas características, un deportivo como el 911, con el tamaño, las proporciones. Sin embargo, así es Porsche, le gusta romper sus propios logros, sus propios alcances y llevarlos mucho más allá. Este es un coche que le rinde tributo a aquel ganador del Rally Dakar de 1984. Estamos a bordo de la versión que fue inclusive bañada con la misma pintura, los mismos colores. Es un vehículo que ya nos dejó ver de lo que es capaz y ahora, bueno, con esta experiencia vamos a ver en condiciones extremas hasta dónde podemos llegar. No hay que perder de vista que la arena aquí está muy suelta, que hay muchos desniveles, que la suspensión trabaja muy rápido y que obviamente eso nos va a permitir acomodar el coche de mejor forma. Pero hay que ser muy rápidos con la vista y obviamente leer muy bien las condiciones del camino. No lo conocemos, así es que la idea es adaptarnos lo más rápido posible y sobre todo entender el coche, las capacidades. Como lo decía hace un ratito, es inusual que un vehículo de estas características esté en caminos como este. Cuando pensamos en un deportivo con las cualidades de un 911, no pensamos en llevarlo a una duna. Así es que esto es también romper un poquito la conceptualización que tenemos de un deportivo así. Es un coche que pesa apenas 1,605 kilogramos en el tema de materiales, en el tema de todo lo que han dispuesto para este auto. Es un deportivo muy Porsche. Solamente habrá 2,500 unidades de este vehículo, que es, una vez más lo decía, un tributo a aquel que tuviera por vez primera una tracción integral. ¿Qué más hay que decir de este coche? Bueno, el motor sigue siendo un motor 6 cilindros, el que esperaríamos en un 911. Es una chulada el coche. Las asistencias hacen todo el trabajo, solamente hay que entender cómo llevarlo de mejor forma. 480 caballos de fuerza. Es mucha potencia y recuerden que en este caso, en estas condiciones, lo más relevante finalmente es el torque y cómo entregamos el torque a esta tracción integral. Aquí vamos un poquito más rápido. En condiciones muy resbalosas, a este coche le metieron medio millón de kilómetros en pruebas extremas. En arena y también en nieve. Así es que las superficies deslizantes son su hábitat natural. Vamos a buen paso, no vamos lento, pero también hay que respetar todas las condiciones del camino. Hay que ser muy precisos y hay que ser muy rápidos con la vista para ir siguiendo estas dunas, que si no administras bien el acelerador, te puedes quedar atorado muy fácilmente. Es una arena muy, muy, muy suelta, parece talco. Así es que hay que entender muy bien que no es cuestión de ir a fondo todo el tiempo, por el contrario, suave y constante. A veces es mejor pecar de conservadores y no quedarnos bancados o atorados por ahí. El asiento es un asiento diseñado precisamente para tener una sujeción muy buena, no perder la postura en ningún momento. Las palancas que van haciendo las manos tienen que ser unas que te permitan tener velocidad en cuanto al movimiento de los brazos, pero al mismo tiempo también tener fuerza. Absolutamente todo el viaje valió la pena. Ahí es una caída ciega. No veíamos hacia donde veíamos, era un voto de confianza. Y antes de hacerlo, obviamente Boris nos dijo, no te detengas, don't stop. Y no lo hicimos, qué hermoso ruge este auto. Aquí hay que estar muy, pero muy atentos a las puertas por las que hay que ir pasando. Seguir no solamente las huellas que ya están marcadas, sino sobre todo al líder. Qué chulada de coche. Sin dudarlo, me encantaría tener algo así. Esto es saberle sacar provecho a todas las fortalezas. Que a lo largo del tiempo ha venido desarrollando un 9-11. Sin lugar a dudas, es el deportivo que marca la referencia en este mundo. Porque no hay que ser el más rápido, no hay que ser el más ligero, hay que ser el más consistente. Y hoy por hoy, el 9-11 se ha ganado a pulso este título. Stand the power, stand the power. Ahí está, stand the power. La suspensión no es una habitual. Como en un coche de rallies, es una muy particular. Es muy dura. Pero esto también te hace saber qué terreno estás pisando. Mantiene los distintos modos de manejo y el control a través de esta perilla que está en el costado derecho del volante, en la parte inferior. Pero agrega dos más, que es el modo off-road finalmente, que es el que estamos utilizando en este momento. Así toda la puesta a punto está precisamente diseñada para condiciones muy resbaladizas. Coche completo, llantas inmaculadas, 480 caballos de fuerza, una tracción integral impresionante, unas asistencias electrónicas que te hacen sentir que eres Jackie X, los reyes del desierto. ¡Eso somos! En 1984, Jackie X llevaba a Porsche a donde nunca antes había estado, a la delantera de la categoría estelar del Rally Dakar. Para la época, un acontecimiento inédito, porque en aquel entonces se esperaba, se suponía, que una carrera tan demandante, en donde había que surcar condiciones nunca antes superadas por un deportivo, era más propio de un auto más rudo. Sin embargo, Porsche dijo, ¿por qué no? Y llevó a un 911, que en aquel entonces hizo un antes y un después en la historia de la marca de Stuttgart. Hoy, en 2024, la propia marca de Stuttgart trae a México este Porsche 911 Dakar, un vehículo que, si bien es cierto, está preparado, por ejemplo, con estos neumáticos, con una suspensión más alta, con una calibración distinta para surcar terrenos irregulares, es un vehículo que mantiene la esencia del 911. Sigue teniendo este motor, un boxer, que te permite desarrollar velocidades que en otro vehículo no alcanzarías, sino también con un equilibrio de pesos nunca antes visto en la industria automotriz. Es decir, el 911 Dakar reedita lo que en aquel entonces lograron allá en el Rally Dakar y al día de hoy trae a un vehículo la tecnología que no hubieras esperado en un auto de estas características. Auténticamente, el 911 Dakar tiene una altura libre con respecto al piso de 80 milímetros adicionales. Podría parecer poco, pero es la diferencia entre pasar o no pasar un obstáculo que en un auto de estas características no se encontraría en la ciudad. Es un auto que además tiene una amortiguación diferenciada, que a baja velocidad e incluso hasta 170 kilómetros por hora es diferente. Los neumáticos fueron desarrollados por la marca Pirelli, la misma proveedora de las llantas de la Fórmula 1 y al día de hoy tienen una medida específica con rines 10 y 19 pulgadas adelante y con rines de 20 pulgadas detrás que van a favorecer la tracción. Una tracción que obviamente es integral y una electrónica que va a ayudar a la diferenciación en cuanto a la puesta a punto y para enfocarte hacia el 4x4 con programas específicos de Rally, tanto dentro como fuera del asfalto. Además, hoy en día este vehículo cuenta con un control de estabilidad que te permite deslizar el auto hasta en un 20% para traccionar mejor, por ejemplo, en las dunas del desierto o en todo caso, en alguna tormenta que te llegues a encontrar aquí en la Ciudad de México. Este motor no es otro que el mismo 6 cilindros Boxer capaz de ofrecer 480 caballos de fuerza y que al interior va a ser administrado nada más y nada menos que por la exitosa transmisión PDK. ¡Ojo! En este auto no hay espacio para una manual porque evidentemente las maniobras con las que hay que estar moviendo este vehículo no te permitirían mover este tipo de caja. Pero a la aceleración, el 911 no da tregua a nadie y es capaz de ir desde cero a 100 kilómetros por hora en la insignificante cifra de 3.4 segundos. Eso sí, a la hora de ir a la velocidad tope, dado las características, a las modificaciones y a las condiciones de este auto, se ha limitado la velocidad hasta los 240 kilómetros por hora. Para aquellos que el día de hoy estén interesados en comprarse uno de estos, corran, porque únicamente se van a fabricar 2.500 unidades para todo el mundo y a nuestro territorio llegará con un precio de 4.288.000 pesos. El 911 Dakar será uno de esos vehículos que serán llamados a coleccionarse dentro de la historia de Porsche como un esfuerzo por demostrar que son capaces de ir a donde otras marcas ni siquiera sueñan con visitar. Es un vehículo que pasará la historia no por el precio, no por las 2.500 unidades, es más, ni siquiera por la forma por la que se mueve, sino por la gran conexión que hace entre el pasado, el presente y el futuro de un 911 que al día de hoy se consolida como un referente de la industria automotriz y de que Porsche es capaz de hacer cosas que otros ni se imaginan. Por eso y por muchas cosas más, este definitivamente será un vehículo que yo sí me compraría.